¡Y no! ¡Gol! 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 ¡En contra! ¡Gol! El de Atlanta United en la ruta aérea ahora buscaron el primer póster Robinson se elevó, pero el desvío en el hombre de Philadelphia desacomoda la respuesta de Blake gana el local, 1-0 Las cámaras se quedan con Robinson quien era el que iba a buscar esa pelota en el primer palo pero tanto hablamos de Prisvilko y es el propio polaco el que termina de enviarla al fondo de la red pero en el arco equivocado y lo que son las cosas Atlanta le da a Philadelphia de su propia medicina en una jugada de táctica fija destraba el panorama